Música Se desarrolló en Quibdó la segunda fase de la herramienta de gestión educativa a cargo de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, SECAP, donde 18 profesionales que hacen parte del equipo técnico conformado serán los encargados de aplicar las estrategias que presenta el convenio. Es la Secretaría que le ha apostado de manera integral a acompañar a las instituciones en materia de gestión, o sea, estamos desarrollando instrumentos integrales para mirar el PEI, el plan de estudio, el plan de área, de manera integral. Entonces esa es una apuesta muy interesante que le está haciendo Chocó al acompañamiento de las instituciones, todo en función del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Al culminar el año escolar en cada una de las instituciones educativas, se espera que las herramientas como los proyectos educativos institucionales, los planes de aula, los sistemas de evaluación, los planes de mejoramiento y la gestión escolar, sean actualizadas y sustentadas para iniciar con la etapa de implementación. Esperamos que garanticen que se dé una mejor gestión de la educación en cada una de las instituciones educativas, lo cual va a redundar en un mejoramiento de la calidad de la educación y por tanto, no solamente en mejores resultados en pruebas, saber, sino también en realidad en mejores resultados de los niños y los jóvenes del departamento. El convenio Andrés Bello se está desarrollando en el departamento del Chocó desde el año 2012, cumpliendo con todos los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de mejorar notablemente la calidad educativa en el Chocó. Para ello, es indispensable la participación de estudiantes, docentes y directivos docentes. Que lo que estamos aprendiendo aquí lo pongamos al servicio de nuestras instituciones, de todo el Chocó para que podamos crecer y que nuestra calidad educativa mejore. Para nadie es un secreto que las experiencias que adquirimos a la luz de nuestros educando sirven mucho para crecer cada día como persona y como profesionales en la docencia. Para la SED Chocó es de vital importancia que en cada una de las instituciones educativas se empiece con la implementación de estas herramientas y para ello se dispondrá de varios profesionales que harán ese acompañamiento a estudiantes y docentes, involucrándolos con los planes de estudio para el mejoramiento de la calidad educativa. Para todos los actores de la educación en el departamento, principalmente para los rectores, que son las personas que dirigen la acción en las instituciones educativas, que este acompañamiento sea bienvenido, que este acompañamiento sea tenido muy en cuenta para que realmente la estrategia pueda entrar a funcionar dentro de los parámetros que la tenemos organizada.